Aguarico fue el primer cantón de la provincia orellana en cambiar de semáforo rojo, no a amarillo, sino a verde. La decisión fue tomada el pasado 19 de mayo, porque en aquel entonces no había registro de contagios. Que las personas pongan en conciencia y realicen el distanciamiento, utilicen las mascarillas. En la actualidad ya existen contagiados, y el alcalde lo lamenta, pero sabe que no se puede detener la productividad. Que responsablemente aprendamos a convivir con un virus, que con distanciamiento, con medidas de protección, podemos nosotros tranquilamente convivir y contrarrestar y evitar un contagio masivo. Los centros poblados de Tiputini y Nuevo Rocafuerte ya registran movilidad. Y es que su gente asegura que si se siguen quedando en casa, no será el coronavirus quien los mate, sino el hambre. Está bien, por lo que nosotros con eso ya tenemos la oportunidad de salir a vender. Pues de mantenerlos totalmente con esta medida de seguridad. Ya tienen conocimientos, igual los gobiernos comunitarios. Las únicas maneras de llegar hasta aquí son vía fluvial o aérea, pero para ello se mantienen los controles en el cantón vecino. Nosotros controlamos que las personas que ingresan al cantón Aguarico cumplan con el aislamiento necesario, la cuarentena necesaria, que sea avalada por él o los médicos del Distrito de Salud Aguarico. En Orellana, Mario Bejarano, 24 Horas. Gracias por ver el video.